En este momento porque nos acompaña el día de hoy nuestros amigos de Audio Tech, Héctor Amparán, quien nos va a platicar precisamente de estos problemas auditivos que a veces no les damos la prioridad que debemos de darle. Claro que sí. Cristian, bien sabemos que no hay mejor cultura que la cultura de la prevención y actualmente al menos un miembro de cada familia mexicana tiene un problema auditivo. Actualmente son también 15 millones de mexicanos los que ya tienen alguna discapacidad para escuchar correctamente, por lo cual pues ya es un problema de salud muy muy grave en México. Oye y rápidamente, ¿cómo podemos solucionar este problema? Para eso nos ayudan nuestros amigos de Audio Tech. Claro que sí Cristian, pues si usted tiene algún síntoma de pérdida auditiva, los cuales son muy sencillos, cuando ya empezamos a subir más el volumen de la radio o la televisión o cuando vamos al teatro o al cine y tenemos que voltear la cabeza de lado para tratar de escuchar o comprender qué es lo que se está diciendo. En algunas circunstancias escuchamos zumbidos en uno o en ambos oídos, sin duda estos son síntomas claros de que ya se tiene algún tipo de pérdida auditiva. Para ello realizamos en Audio Tech un estudio llamado audiometría. Este estudio es bastante bastante sencillo. En menos de 15 minutos le decimos con exactitud al paciente si tiene o no un problema auditivo. Con este estudio bastante bastante exacto le vamos a decir qué tan bien o qué tan mal escucha embaste. A esta audiometría vamos a diseñar un auxiliar auditivo óptimo para que usted más que recuperar su audición, recupere su calidad de vida. Oye, la gente que nos está viendo en este momento, ¿tenemos alguna promoción para ellos? Claro que sí Cristian, a las primeras 20 personas que en este momento se comuniquen al teléfono en pantalla vamos a brindar un estudio diagnóstico de pérdida auditiva gratis y sin ningún compromiso adicionalmente un descuento especial en cualquier auxiliar auditivo. Únicamente las primeras 20 personas que se comuniquen en este momento al teléfono en pantalla, consulta y estudio diagnóstico de pérdida auditiva gratis sin ningún compromiso adicionalmente un descuento especial en cualquier auxiliar auditivo. Programe su cita hoy mismo para usted o para algún ser querido. Héctor, muchísimas gracias como siempre. Y nosotros continuamos con el resto de la información. Por esa forma que tiene usted de hablar tan atravesada, siempre hemos de terminar en la cárcel. ¿Por qué le habló al señor juez? ¿Cómo le habló? Porque el juez, señor, me preguntó muy bien, si el juez está allí y usted como hombre, entonces vamos, que ya porque es juez, yo no lo que es muy bien. ¿El hijo? ¿Qué tal amigos? Soy Carlos Rivera. Quiero invitarlos a celebrar conmigo estos primeros 10 años de carrera en el Auditorio José Fortís de Domínguez este 4 de octubre. Ahí los espero. El programa Existe Tour llega a Querétaro y te espero ahí. Compra ya los boletos a través del sistema e-ticket. 4 de octubre. Auditorio José Fortís de Domínguez. Carlos Rivera en concierto. Cada fin de semana la Academia Kids Lala nos sorprende, pues el avance y la mejoría en calidad vocal y escénica, esto en los niños, es mayor. Además, conforme pasan los conciertos, también vamos conociendo sus personalidades. Fíjese que varios niños ya se soltaron y mire que se sienten como en casa, pues ya perdieron totalmente la pena y hasta demostraron talentos escondidos, como el buen Jehovas, que mire, nos salió muy buen bailarín. Carlita, una de las representantes de Guatemala, no le teme a los retos, al grado que le pidieron ahora cantar con la orquesta Esperanza Azteca. Por su parte, Anton, es otro de los niños que ha sobresalido, no solo por su talento, sino también por su personalidad agradable. Sin lugar a dudas, el buen Joao y mire que se ha ganado el corazón del público, gracias a sus ocurrencias, pero sobre todo por el sentimiento que pone todo esto en sus interpretaciones. Ya lo saben, no se puede perder la Academia Kids Lala este próximo sábado en punto de las 9 de la noche, en donde encontrará mucha música, diversión, pero sobre todo, mucho talento. Tú que eres un fiel seguidor de la isla, el reality, participa enviando un video grabado con tu teléfono celular que dure más o menos unos 15 segundos, donde nos digas a quién nominarías y quién merece ganar para ti, explicando claro. Obviamente el por qué, ¿verdad? Así que ya está.